A 5 años y medio de la tragedia de ONCE. El juicio debido. El ex ministro de planificación rompió el silencio en las inmediaciones de Comodoro Pi mientras se producía una protesta de los familiares de las víctimas de la catástrofe. Debido y Paolo Menghini. Dos perfiles de una misma tragedia. Nadie está más unido que el yo de lo que pasó. Nadie está más unido que el yo de lo que pasó. Lamentablemente hay que esperar que la justicia actúe. Esperamos que a partir del 27 de septiembre, cuando Julio De Vido tenga que enfrentar un proceso oral y público, sea un proceso con absoluta transparencia, con un desarrollo absolutamente normal. Nosotros creemos que las pruebas son muy contundentes en contra del ex ministro y actual diputado. Lamentablemente el contexto electoral no es el mejor momento. Es un acto más de persecución del gobierno de Macri. Es un acto más de persecución del gobierno de Macri. Yo fui metido por la ventana de esta causa, que no había así mencionado en la instrucción, ni tampoco en el debate de la instrucción. Nosotros necesitamos que una tragedia y una masacre como la de ONCE queda absolutamente esclarecida y todos los responsables de generar tamaño de dolor debidamente condenados. Bueno, hay novedades y se ve en el juicio, ¿no? No, pensá mientras lo veía el cinismo de un hombre desesperado, ¿no? Que le importa que le duele la causa de la tragedia de ONCE, que ha debido le duele la tragedia de ONCE. Asesinato. Que hizo todo lo posible para escaparse de la causa con el juez Bonadio. Bueno, hoy le notificaron el comienzo del juicio oral como correspondía hace mucho, va a ser el 27 de septiembre. O sea, se lo juzga a fines de 2017 por algo que pasó el 22 de febrero de 2012. Lenta la justicia, pero por suerte va llegando. La responsabilidad sería que TVA, la empresa, Sirigliano, podía reparar una formación como la que chocó la chapa 22 por 380 mil pesos, poco dinero. O podía hacer lo que hizo debido con su amigo Sirigliano, que es gastarse la plata en el plan OCDE de Catalina Sirigliano, la hija. O 15 mil dólares en Champagne Chandon, en la casa Winery. O entradas para Roger Waters, en la cancha de arriba. Bueno, se viene el primer juicio oral para debido. Recordemos una persona que hasta el 10 de diciembre del 2015, cuando abandonó el Poder Ejecutivo y pasó a ocupar una banca de diputados, no tenía ningún problema judicial y hoy tiene ya cinco procesamientos. Hoy se le pidió también la elevación a juicio oral en otra de las causas, la de la chatarra ferroviaria. Recordemos que el juez Ercolini dijo que esta investigación está cerrada, que tiene vínculo con esto. O sea, la compra de chatarra ferroviaria, mientras se gastaba dinero, era parte de la plata. Que no se ponían los trenes, uno chocó. Digo, lo que se va a juzgar es un sistema. Hoy de Vido estuvo flojísimo, digamos, una salida de las peores. Yo recuerdo que algunas víctimas de 11 en aquel momento, que trabajamos mucho con los primeros días con ellos, contaron una anécdota muy parecida a lo que dijo hoy de Vido. Cuando, por lo menos recuerdo, una mujer, concretamente, que se entrevistó con la expresidenta. Era en la etapa esa del prolongado luto de Cristina. Y entonces le contaba lo que pasaba con su hijo, que había muerto aplastado por el tren. Y ella dijo, no, no, la que sufre acá soy yo. Recuerdo que eso fue lo que le quedó y se reactiva hoy, cinco años después. ¿Cuál es la pena acá, Claudio, de ir? Vamos al escenario de condena. ¿A dónde lo lleva esto? Esto lo lleva, la pena seguramente la va a tener, el problema es que lo va a apelar. Y ahí vino el primer capítulo de esta mañana. Hoy, Paolo Menghini, María Luján Rey y todos los familiares estuvieron en la puerta de Comodoro Pi para reclamarle a la Sala 3 de la casación que, por favor, trate las apelaciones a las condenas del juicio. Ya llevan casi dos años. Todos condenados, Esquia, Vija, Imel, Cirigliano, todos los demás, apelaron. Eso está cajoneado y no pasa nada. Eso es lo que va a pasar con el video. Menghini dijo una cosa muy interesante, que sea un juicio transparente, objetivo, y la verdad que me parece sentencia. Es muy importante este juicio en el sentido de que hay que probar dos responsabilidades. Por una habla del ministro y otra, digamos, la responsabilidad personal del hecho criminal. Por eso digo que es muy delicada esta causa. No sé cómo la van a manejar y no sé cómo se van a manejar los abogados, pero son dos caminos de responsabilidad. ¿Es responsable un ministro del tren que corre por la vía? Yo te diría que es discutible. Ahora, de la consecuencia que produce ese accidente, sí. Entonces, por eso te digo que es muy delicado el tema, lo que se va a llevar adelante. Vos decías que esto es un sistema, y la verdad que no es la única muerte que tiene debido. En el año 2004, con la misma dinámica, otorgando subsidios a una empresa concesionaria, no controlando, robando juntos entre el empresario y el ministerio, ¿no? Ese sistema. Se murieron 14 mineros en Río Turbio. Es el mismo, el mismo mecanismo. Se le dio, no invirtió el concesionario en las medidas de seguridad, y como consecuencia de eso, murieron 14 personas. En la misma dinámica, es el mismo sistema, además debido de estas 130 causas, ahora se presentaron dos más, en la cual se robaron en Río Turbio mil millones de pesos. 500 millones de pesos en un tren, lo pagaron, el tren no existe, y 500 millones de pesos en una ruta, que la pagaron, no existe, y la cobró Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner. Si no resolvemos el tema de la justicia federal, de la capital federal, estamos fritos. Porque estos procesos que denuncian las víctimas, o los parientes de las víctimas de once, son una demostración palpable de que en la justicia federal, de la capital federal, hay una omisión culposa, por lo menos culposa, en aplicar la ley. Y si no tenemos ley, no tenemos la ley. Y la protección política, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Nos quedamos sin tiempo. ¿Qué programa, por favor? Intenso. ¡Ay, Dios! Espirar. Llevo a mi casa y no lloro. ¡Wow! Muy simple. Gracias a los amigos de la ahorita que mandaron un cáterin espectacular, impecable, la ropa de ligure, mirá vos. Divino, ¿no? Exacto, mirá, espectacular. El corbata lo tengo un poquito más. Sí, gracias a Relojo Polis, gracias por acompañarnos, como siempre, en Intratales por América. Mañana pegaditos a Polémica estamos nosotros. siguen con Animales Sueltos, siguen en América. Hasta mañana. Pásenla linda. ¡Chau!